¡Suscríbete! 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 mi gente, unos Jordan, algo chido si se pueden sacar, en Invictus muy recomendable se pueden sacar playeras, sudaderas Nike, Adidas, lo que sea mi raza, yo creo que esta es de las mejores opciones donde pueden encontrar cosas, hasta gorras pero la neta, si quieren comprar gorras si, la neta si, mejor New Era, si esta que el New Era si, bueno, si te puedes armar unas tanguitas unas chanclas unas chanclas están chidas vamos a entrar a ver que show tu, tu, tu mi gallito es que si wey esto es porque es clasica acá del pinche Allen Iverson no quieren unos tenis concha tenis concha, si o no creo que no hay no hay Air Force, no hay Air Force wey no, no, pues vamos a ver vamos a ir arriba, vamos a ir arriba cuánto está, cuánto está no dice, wey, no dice pero están como en el Messi y Quinto como ves, como ves, están como además de Chaka no, wey, a cuánto vale 700 pero no pues vamos a ver pues qué más, qué más porque no estamos encontrando pues muchos una fotito no hay nada de F1 si, no hay nada creo que ya se agotó aquí en Invictus y pues vamos a ver ahorita nos vamos a nos vamos a dar una vuelta en TAF pero pues busquen en línea y yo digo que ahí les va a aparecer todo eso están creo, si no me equivoco en 2,100 pesos los Iverson porque aquí no se los pude mostrar pero voy a estar dejando ahí en la parte del video pues cuánto cuesta y todo eso es que mira, esta trae rosa creo mira, mira, el éxito me interrumpen la grabación como ves esta, mira aquí en Invictus nos venimos a encontrar pura gorrita, mamá también acá las wey no man, fiches blue james esa se debe haber 7 madera uuuh ¿sí te la voy a observar? tienen buenos modelos wey sí, tienen buenos modelos son así wey en Invictus en Invictus de Madero les quiero enseñar esta de los de los angels para pensar de los angels no hay pero vean el detalle acá el side patch y acá el Batman logo se ve bastante verga esta gorrita sí wey a ver cuánto está cuánto está vale 900 no, 800 bastante barata en mi raza porque esta se debe de valer como 900 ah sí wey en 800 mi raza yo pues altamente recomendable venir aquí a comprarse una gorrita la neta sí, la neta así que si quieren acá venirse a armar una gorrita pueden venir a Invictus ya saben que sí en Invictus pueden venir y se van a armar una buena gorra algo de ser bueno plebada pues venimos llegando a Zara y pues acompáñenos a ver qué más sale plebada pues acabamos de entrar a Zara y los precios están en 600 ah mira estos tipos de pants la neta van muy bien con unos cyphers plebada como este también color carnita y este color de primaria no, pero estos ya los consigo en Bodeo de Aurrera en 50 wey aquí les muestro que pues la ropa es como que muy formal tenemos los outfits de los drill boys ma boy shut the fuck shut the fuck pero ahí de todos modos les voy a ir a grabar esta puede pasar ¿no? 2500 me alarmo ¿qué migallito? vamos a ver pues qué más vamos a encontrar plebada ¿cómo ves migallito? que casi no encontramos aquí ropa pues aquí hay ropa chida pero no, pues realmente aquí sí se pueden armar algo bastante verga pero pues sí es como un poco más formalón pero sí se pueden armar algo muy decente chupador ¿eh? ¿qué te compraste chupador? un pantomón aquí cuando ya me pegó ¿cómo nos vemos mi gallito? papi ¿saben que el flow aquí es fresco? ¿no es drill boys? ¿solo drill boys ma boy? ese güey sí se mete el papel de JD él es veracruzano claro que sí mi gallo él es oaxaqueño y el otro es pepozongueño plebada pues venimos llegando a ver a ver qué pues aquí qué más les podemos mostrar ahí para que se vayan armando pues unos buenos outfits aquí la verdad como les había repetido aquí antes yo me compraba la ropa y todo eso y pues vamos a enseñarle más a ver a ver ¿este cuánto está? mil pesos mil pesos ¿cómo lo ves de mi carnal? pues va mi gente o sea está bien bastante padre si les gusta adelante pero creo que se pueden conseguir algo mejor en el device valen igual ese precio si la neta si nos pongan trucha miren el device 501 mil bar uy uy gaito los de la familia peluche este de paliacate ¿no? pero ¿cuánto está? 500 bar o también unos tipos cypher ¿no? de Bershka ¿cuánto están güey? 800 bar ahí también hay varios modelitos esto no les digo porque están muy toscos que si no quieres el de tu abuelo güey esto se debería de llamar outfit abuelo güey oye oye no sé no güey no güey hasta los abuelos traen flow güey tumbadito fresco vean vean bueno nomás que eso es talla grande a mi gaito a darle a la otra tienda a mi gaito que aquí también no encontramos tanto ¿sí o no? a la locura ¿sí o no? yo por eso fui Gucci a ver ven Joshua que te va a rascar mi amor ay chiquillo pero agárralo de las nalgas por favor güey por favor pero dale otro besito otro besito despídete bien despídete ay plebada pues ya nos venimos acá a sentar con toda la plebada porque pues hace un buen de calor ya nos cansamos un buen ahorita hace falta meternos a más tiendas para mostrarles más más o menos ahí para que vean que la calidad que se pueden armar también es muy chida falta cuidado con el perro y entre otras más ahí para que sigan viendo el video y esté quedando muy chingón su bonito like su bonito comentario para que me ayuden más a motivarme más a hacer más videos pero que tal se ve este outfit que nos trajimos your puppy chulo your puppy chulo my boy y bueno plebada pues venimos llegando a Pull&Bear ahí para que vean que se pueden armar y todo eso aquí en la tienda your puppy chulo a ver mi gallito como ese cuánto está wey para que se den la idea 500 varos pero cuánto está esta en 900 tipo acá valenciaga este en North Face también se la pueden armar es buena buena inversión si o no pero a ver o también así tipo polo pues están en 300 varos mira hay rojita la neta uy si me arma una roja se ve bien verga se ve bien verga no pues en esta tienda privada no estamos encontrando pues casi nada acá a ver qué puedes decir aquí no encontramos nada o si mi raza yo no les recomiendo mucho que compren digo si dentro de sus posibilidades verdad se pueden conseguir buenas cosas sí pero yo sí les recomendaría que compraran en otro lugar y bueno pues así como escucharon pues aquí sí se pueden armar pero pues no acá tan tumbadón como los real boys ya no les dije que nos acabamos de encontrar a Ricasuave viene con nosotros claro que sí mi gallito mi papi chulo pues venimos llegando a H&M pues para ver qué más aquí se pueden armar ustedes y pues vamos a ver que quiero una Oversight pero no encuentro nomás son de este tipo pero yo quiero que me llegue abajo del codo para que se vean más chingonas así que tengan más flow como una foto que les voy a estar dejando aquí quiero que vean que hay de variedad están en 129 130 la gente están a muy buen precio ahí para que se vengan a armar unas buenas en H&M ¿ya te lo armaste güey? a huevo a ver uy 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 gallito pero yo quiero blancas güey ¿cuánto está güey? 250 pero como ven así para que les quede les digo que les queda abajo del codo estamos llegando a cuidado con el perro 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 ya aquí ya todo es pegadito ya no pueden pues armarse o sea sí outfits pero pues muy pegadito 280 280 los pantalones con la colatron ¿qué es la verdad? con la playera hay como estas bueno no hay mucha mucha variedad playera no hay mucha variedad playera la verdad pero pues hay algunas con buenos diseños que se las pueden armar andan entre los 130 y todo eso como pueden ver están en 230 plebados pues ahí más o menos están los pantalones pero se los recomiendo que se los armen en Levi's es donde mero están los pantalones tumbados y todo eso pero pues aquí pues si no tienen mucho presupuesto pueden venirse aquí hay muy buenos modelos y bueno si llegaste hasta este punto del video déjame decirte que llegaste al lugar indicado donde te puedes armar o conseguir las sudaderas que utilizamos tanto mis compañeros como yo y pues esta sorpresa que les tengo ya la venía preparando desde hace como dos meses anteriores pero pues permítame presentarles el nuevo proyecto que les traigo en donde van a poder conseguir que las sudaderas básicas tanto como la gris la negra la azul y la de color rojo y pues van a estar apareciendo ahorita en pantalla las siguientes imágenes de la sudadera que les digo además que están muy cómodas pues vas a traer un flow fresco un flow tumbado un flow drill voice y bueno aquí es donde les digo donde las pueden conseguir así que suenen los tambores y pues hoy abrimos la página de drill voice store así como le escucharon drill voice store y las redes oficiales de drill voice store van a estar apareciendo en la cajita de descripción abajo tanto como la de instagram como la de facebook así que que esperan a seguir esa página que las voy a estar dejando aquí en estos dos lados del video si estén atentos a esa página porque vamos a estar subiendo cosas cosas para que se vean un flow bacano pues se preguntarán cuál es el precio de esta sudadera el precio de las sudaderas va a ser de 380 pesos mexicanos así es como lo escucharon 380 pesos mexicanos yo pienso es que es un precio accesible pues es barato es barato a comparación de otras sudaderas además de que vas a traer el flow con esta sudadera pues la verdad están muy calientitas están muy bien para el frío para que te veas bacano están ligeritas no pesa nada pero así como lo repito en 380 pesos van a estar estas sudaderas de los drill boys así que que están esperando y vayan por la suya para que el 24 el 24 de diciembre y el 31 en año nuevo pues se vean un flow acá muy bacano muy your puppy chulo y se me olvidaba decirles que vamos a tener una promoción de que si te llevas dos sudaderas dos sudaderas van a ser la mínima cantidad de 600 pesos mexicanos o una sola por 380 así que que esperan y compren las dos porque pues les conviene más pero ojo que esta promoción va a estar disponible el 20 de diciembre que les digo este nuevo proyecto hasta el 31 de diciembre o sea van a tener prácticamente como 11 días de promoción así que no la desaprovechen y tírenos un DM por la cuenta de Dream Voice Store ahí les van a estar respondiendo todas sus preguntas y pues para que se motiven más a comprar esos 11 días que va a estar la promoción yo mismo personalmente se las voy a ir a entregar así que ya no hay ningún pretexto y ve a comprar la tuya hacemos entregas personales en la Ciudad de México pero principalmente en las líneas del metro de la Ciudad de México y también hacemos envíos a toda la República así que ahorita acabando este video ya mismo ahorita como les repetí ya ve a mandar mensaje así me despido de este video plebado espero que les haya gustado espero que les haya pues agravado este video pues donde se pueden conseguir que la ropa tumbado la ropa tacuache así que esperen un nuevo video y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima